Breiner Gómez Botero de 16 años de edad murió hoy cuando salió a bañarse a la laguna ubicada en el kilómetro 3 vía la penitenciaría de alta y mediana seguridad de Valledupar. Al parecer el joven que se encontraba con algunos amigos bañistas se lanzó al agua, quedando sumergido por un largo tiempo. El cuerpo fue rescatado sin vida. Llegan siempre a concreto y construcciones El Dorado a bañarse. Esa es una laguna que se ha hecho por la naturaleza. Se hizo ahí, uno dejó clavado dentro de la laguna, duró aproximadamente hora y 45 minutos en la laguna. Ahí lo rescatamos y los propios amigos no quisieron que le hicieran el mantenimiento clavado, sino que se lo llevaron. Según el cuerpo de bomberos de la ciudad, en este lugar está prohibido bañarse, pero los jóvenes hacen caso omiso a las advertencias.